Muchísimas gracias, señor vicepresidente Félix Ulloa, por sus minutos con la Voz de América. Señor vicepresidente, existen fuertes críticas que se le han hecho al presidente Nayib Bukele por las extremas medidas que ha tomado para prevenir el esparcimiento del coronavirus. ¿Qué responde usted a estas críticas y cómo va el progreso de estas medidas? Bueno, mira, yo creo que las críticas, cuando son bien intencionadas, cuando son atinadas, cuando son razonables, son bienvenidas. Pero creo que en el caso nuestro ha habido un poco de exageración, se han magnificado algunos hechos. No creo que sean medidas extremas, son medidas extraordinarias, es diferente ante una situación extraordinaria. Y el haberlas tomado de manera temprana, nos ha permitido mantener bajo control esta pandemia. De hecho, las medidas se comenzaron a tomar cuando se tuvo conocimiento de los primeros casos antes de cualquier país en la región. Desde en el mes de enero, se convocó al Gabinete de Seguridad. Fuimos el primer país en el mundo que se prohibió la entrada de ciudadanos chinos o personas que vinieran de China. Luego se cerró el aeropuerto y se prohibieron entradas de países donde había un alto nivel de contaminación por parte de este virus. Entonces, esas medidas que fueron criticadas en un principio, porque además tuvimos una cuarentena de 30 días, cuando normalmente los protocolos internacionales hablaban de 14, 15 días. Luego se tomaron otras medidas para limitar la movilización ya dentro del territorio nacional, que fue lo que disparó las alarmas en algunas organizaciones que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos. Porque se dijo que estábamos limitando el derecho de libre tránsito, un derecho constitucional, y que se estaban tomando medidas que limitaban ese derecho y que ponían a las personas en una situación prácticamente de reclusión. Cuando explicamos que no se trataba de detenciones, sino de retenciones, que son dos conceptos diferentes, porque detener a una persona significa que ha cometido un ilícito penal y que por lo tanto se le restringe la libertad como una pena. Y eso debe estar regulado. Cuando lanzamos la política de retención y de resguardo a esta persona en centros especiales para contener el virus, explicábamos que era más como una medida preventiva, no como una medida sancionatoria. Y eso, aunque parece semántico, tiene conceptualmente un significado diferente. Porque a nadie se le estaba privando la libertad como castigo. Se estaba limitando la circulación de forma libre y arbitraria, como se da en situaciones normales, para evitar un contagio. Y entonces, el fin que se persigue con la medida no es el fin de castigar, sino el fin de prevenir. Y en este caso, lo que se tenía en el horizonte era el bien común, ser el bien de toda la sociedad. Y eso significaba limitar el derecho individual de la persona. Por supuesto, esto tenía que tener un marco jurídico regulatorio. En nuestra Constitución existe el estado de excepción, que lo decreta la Asamblea Legislativa, o sea, el Congreso. Y por eso, después de que el Ejecutivo decidió asumir estas medidas preventivas de limitación del derecho de movilización y tránsito, se llevó a la Asamblea Legislativa para que se aprobara el decreto que limitaba la garantía constitucional. Eso tuvo una duración de 15 días, ya venció. El Congreso no ha querido extender esas limitaciones, pero teníamos otro instrumento legal, que es el estado de emergencia, que no limita los derechos constitucionales, porque no se trata de un estado de excepción, sino que es una ley de emergencia que permite, en situaciones como las que estamos viviendo, tomar medidas de intervención inmediata por parte del Ejecutivo. Así que yo creo que posiblemente se pudieron dar algunos abusos, tampoco estamos ajenos a que en la aplicación de las medidas se puedan cometer errores. Siempre dijimos que estábamos abiertos a escuchar y a corregir los errores que se comitieran. Y así se han ido modificando estas medidas, se han ido adaptando a la evolución del fenómeno y por hoy podemos reportar con satisfacción que hemos realizado más de 21.000 pruebas o test que se han llevado a cabo entre la población, que de esas apenas han salido 240 y tantas personas que tienen un alado positivo. De ellas, lamentamos el fallecimiento de ocho personas, pero se ha recuperado casi 100 de las personas que han estado en los enfrentamientos. O sea, pues que el balance es positivo. Si hubieron algunos excesos que pudieron haber alertado una posible violación de derechos humanos, pues estamos listos y atentos a cumplir. Precisamente, señor vicepresidente, en este fin de semana también se reportaron más de 50 homicidios. Y a raíz de esa cifra, el gobierno salvadoreño también ha decidido reforzar la seguridad en las diferentes cárceles del país. Y el presidente Bukele también mencionó que está autorizado el uso de la fuerza letal. Palabras que han sido también muy fuertes criticadas por algunos organismos de derechos humanos. ¿Qué responde usted al respecto de eso? Sí, ya eso es un proponente que se da dentro de la crisis sanitaria y la pandemia, pero que viene a agravar la situación de seguridad que el Estado le debe de garantizar a todos los habitantes dentro del territorio nacional. Y la reacción del presidente, después de conocer que el viernes pasado se habían cometido 20 homicidios y que en 72 horas se han cometido más de 40 homicidios, era responder frente a un ataque, porque no hay otra forma de caracterizarlo más que un ataque del crimen organizado contra la población salvadoreña. Contra los elementos que garantizan el orden público, policías y fuerzas armadas. Contra el Estado. Entonces la reacción del presidente fue hay que acatar los principios básicos que se establecen en el derecho internacional y en los derechos humanos para responder a esto. Y en esos principios básicos, que son la legalidad, la proporcionalidad y la necesidad, resumidos son 26 numerales que se pueden encontrar en los principios que regulan el uso de armas de fuego y el uso de lo que tú decías de las fuerzas letales, están reguladas en esta carta que se puede encontrar en la página del alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas, porque es un documento de Naciones Unidas, hay un capítulo y hay un apartado que regule el uso de la fuerza letal. O sea, pues, las armas letales. Desde luego, no es lo primero que se recomienda en el combate al crimen, en la garantía del orden público, de la paz. Se recomienda, primero, que se tomen medidas disuasivas, que se usen armas no letales, que se apliquen instrumentos como, por ejemplo, chalecos, escudos, cualquier tipo de instrumental o de armamento que no sea letal. Esa es la primera recomendación. Pero dice, si en casos extremos y en condiciones especiales hay que hacer uso de armas letales, y ese es el concepto, armas letales, lo que dice el presidente, lo dice este documento de Naciones Unidas, en ese caso, dice, y es el numeral cinco, hay que establecer, primero, de que hay un marco legal para desarrollar eso. Y eso es lo que aquí se ha usado, el mecanismo de marco normativo que habilita a la fuerza pública para actuar. Segundo, la proporcionalidad, lo cual quiere decir, pues que no se va a ir con tanques, con cañones a combatir a estos grupos delincuentes, tiene que haber una proporcionalidad en el uso de la fuerza. Y tercero, dice, el estado de necesidad, o sea, que no hay otra forma de combatir eso. Eso es lo que se ha dicho y la instrucción que dio el presidente. Creo que lo que despertó las alarmas fue cuando él dijo que se autorizaba el uso de la fuerza letal. La palabra letal movió a todo el mundo a decir, bueno, está autorizando para ir a matar gente. Y no se trata de eso. Por eso, repito, si se revisa la normativa del derecho internacional de derechos humanos, existe este concepto de fuerza letal o de armas letales como las no letales. Entonces, creo que el concepto de letalidad o de arma letal o fuerza letal fue lo que asustó. Pero, como se ha explicado y hasta la fecha tenemos los reportes porque esos son los protocolos que establece este documento que dice, cuando se use la fuerza letal o las armas letales hay que seguir estos procedimientos. Primero, que si hay alguna persona herida a causa de esto, hay que brindarle asistencia inmediata. Segundo, hay que reportar el hecho a las autoridades. Tercero, hay que actuar en proporcionalidad al ataque o a la fuerza que está amenazando a la ciudadanía o a la institucionalidad. Y todo eso es lo que se ha seguido en este protocolo. Entonces, yo creo que cuando se evaporó esta nube de asombro y se empezaron las aguas a sentar y se vio que lo que se está haciendo y como está actuando la fuerza del orden público, tanto la PNC como la Fuerza Armada, se ha visto que estamos primero combatiendo y conteniendo ese ataque porque se han capturado cabecillas, se han capturado en flagrancia a autores de homicidios, o sea, pues la acción ha sido positiva. Y complementariamente, porque esto también es otro tema de derechos humanos que son las garantías de los reclusos los que están en prisiones porque el presidente dijo vamos a aplicar las medidas extraordinarias que ya están contempladas en la ley carcelaria de que se les van a prohibir las visitas, se les van a quitar algunas de las prestaciones o privilegios que tienen los internos porque se detectó mediante informes de inteligencia que de estos centros reclusorios salieron las instrucciones para cometer estos asesinatos y escalar esta violencia que sufrimos el fin de semana pasada. Señor Ulloi, precisamente sobre lo que usted acaba de mencionar, cuando se observan las imágenes del hacinamiento precisamente de los reclusos en las diferentes cárceles del Salvador, también se alzan las alarmas de estas medidas preventivas de aislamiento para lo que es el coronavirus. ¿Qué puede decir usted al respecto? ¿Se están tomando estas medidas en las diferentes cárceles del Salvador? Bueno, mira, el tema del hacinamiento que no es exclusivo de El Salvador, lo vemos en todas las cárceles del mundo, excepto en Holanda que las están cerrando porque no hay presos, o sea, las cárceles están vacías, pero en países como los nuestros el hacinamiento es un fenómeno casi endémico. Nosotros tenemos una capacidad instalada para la recepción de unos 10.000 internos, a pesar que se han construido nuevas instalaciones, pero el número aproximado de internos ya rebasa los 40.000, o sea, pues que hemos superado en más de un 300% la capacidad instalada para mantener internos reclusos. Eso en una imagen definitivamente es impactante. Lo que se hizo en este caso con las personas a las que se detectó que tenían responsabilidades directas en el incremento de estado de violencia era darles el tratamiento de llevarlos a instalaciones de máxima seguridad. Como existe en todos los países, están las granjas penitenciarias, están las cárceles de reos comunes, pero hay centros de máxima seguridad. Eso es lo que se ha hecho acá y lo que dijo el presidente en una de sus últimas intervenciones. Ahora van a sentir, lo decía también el director de centros penales, de que todo el mundo está en un régimen de máxima seguridad, como si estuvieran en un penal muy conocido acá, que se está en el departamento de Sacatecoluca, que le dicen saca atrás, todo el mundo va a sentir como que está en Sacatecoluca, o sea, un centro de máxima seguridad porque se han extremado las medidas para evitar que se sigan dando órdenes desde los penales para atacar a la población. Señor vicepresidente, finalmente, ¿cómo ha afectado la economía de El Salvador una economía que depende mucho de las remesas provenientes de Estados Unidos, no sólo el detener la economía temporalmente para prevenir lo que es el coronavirus, sino también la falta de remesas por parte de Estados Unidos? ¿Ha ofrecido el gobierno de Estados Unidos ayuda a El Salvador? Pues hasta ahora no conocemos ningún programa intergurramental en ese sentido, lo que sí ha golpeado la economía familiar y por ende la economía nacional es la tasa de desempleo en los Estados Unidos que ya pasa pues, no sé, 26 millones de empleos perdidos y personas que se han acogido al régimen de desempleo, eso desde luego ha afectado las remesas, los cálculos conservadores es que para recuperar el nivel de remesas que teníamos que superaba los 5 mil millones de dólares anuales vamos a tardar quizás unos si no 8 o 10 años para volver a esa tasa o sea, pues que el impacto va a ser muy fuerte hasta ahora posiblemente no lo hemos sentido porque estamos en el periodo en el que inicia esta crisis en 2, 3 meses vamos a ir sintiendo y resintiendo el impacto y la economía como sabemos pues es el mundo entero el que está sufriendo el golpe económico en los mercados internacionales han cerrado con cifras negativas hoy anunciaban pues que la falta de demanda de petróleo en Estados Unidos hace que se cierren con dos dígitos en negativo entonces esto es un golpe al modelo económico en el mundo mundial economías pequeñas como la nuestra economías abiertas que dependemos mucho y que del fijo de divisas que vienen de fuera en este caso la remesa que significaba casi un porcentaje igual al presupuesto nacional y otros rubros de exportaciones que teníamos que han sido suspendidas como la industria textil de confección que es uno de los rubros que más generan divisas para El Salvador desde luego eso va a afectar pero estamos en etapa de la formulación y la implementación de medidas de impacto para de contingencia en esta crisis se ha aprobado ya la búsqueda de fondos de dos mil millones de dólares para poder paliar esto poder llegar dinero a las municipalidades para que los gobiernos locales tengan liquidez y puedan desarrollar proyectos son seiscientos millones de dólares de estos dos mil que se han designado a ese sector hay una nueva propuesta de mil millones de dólares más que es un proyecto concertado entre el sector privado y el gobierno para atender a las micro pequeñas y medianas empresas así como también para atender otras responsabilidades del estado porque otro golpe que va a tener nuestra economía es que se reduce la tasa de tributación o sea en política fiscal vamos a tener este golpe este impacto porque se ha dejado de percibir sobre todo en el mes de abril que es un mes en el que se tienen que presentar las declaraciones de la renta y hacer los pagos de impuestos el estado ha dejado de recibir estos ingresos o sea pues que el impacto va a ser fuerte pero así también se están tomando las medidas para su amortiguación y tenemos ya pues conversaciones arreglos con instituciones financieras internacionales con el Fondo Monetario Internacional con el Banco Mundial con el Banco Interamericano de Desarrollo con el Banco BCI el Banco Centroamericano de Interacción Económica para poder pues tener acceso a esos fondos que nos puedan servir primero para paliar el impacto inmediato ya se repartieron un poco más de 400 millones en un bono que se dio a las familias de 300 dólares a cada una pero luego vendrá las políticas de inversión para reactivar la economía y paliar pues la pérdida de empleo que también va a ser otro impacto en la economía nacional Muchísimas gracias señor Félix Ulloa vicepresidente de El Salvador por sus minutos con la voz de América gracias